Con la próxima salida de la nueva película de Haikyuu en Latinoamérica, la cual cubrirá los eventos del arco de la batalla del basurero, decidí traerles un nuevo video de enfrentamiento entre jugadores. Siendo que esta vez no solo estaremos comparando las habilidades de nuestros protagonistas, sino que este será un enfrentamiento cara a cara entre posiblemente los dos mejores jugadores en toda la obra. Al igual que en el video pasado, estaremos utilizando la misma escala de valoración para poder rankear a estos dos, recordándoles que el objetivo de este video será ir analizando punto por punto los diversos aspectos en los cuales cada jugador se destaca por encima del otro, haciendo al final del video un conteo de los puntos obtenidos por cada uno y así definiendo quién es el mejor jugador entre Hinata y Kageyama. Dichos puntos serán la fuerza física, el salto, la estamina, la inteligencia, la técnica, su velocidad, recepción, bloqueo, mentalidad, su experiencia y por último, el club en el que juega cada uno. Antes de comenzar y como en todos los videos, nunca está de más recordarles que esto es mi humilde opinión. Y cabe aclarar que para esta comparativa estaré utilizando datos canónicos que el mismísimo Furudate nos ha proporcionado, así como momentos puntuales tanto del manga como del anime para poder dictar a un ganador justo. Así que si les parece bien o no, eso me viene valiendo Perish. Comenzamos de una vez con este video. Para nuestro primer punto a comparar tendríamos el aspecto físico, más concretamente refiriéndonos a la fuerza física del jugador. Para esto fácilmente tendríamos un claro ganador, el cual vendría a ser Kageyama, ya que si miramos un poco a las gráficas de stats proporcionadas por el autor, nos daremos cuenta de que Kageyama cuenta con un 4 sobre 5, mientras que Hinata tan solo cuenta con un 3. Esto a mi parecer es algo más que lógico, ya que Kageyama es un colocador de casi 2 metros, mientras que Hinata apenas logra los 170 centímetros. Pero no me malentiendan, no es como que la altura por sí sola dicte si eres más o menos fuerte que otra persona. Simplemente hay que tener en cuenta que al ser atletas profesionales, ambos cuentan con cuerpos pulidos al máximo, los cuales evidentemente no serán igual de fuertes en su punto más alto si tomamos en cuenta la diferencia de altura que existe entre cada uno. Además de que en múltiples ocasiones, Kageyama ha demostrado tener más potencia física que Hinata, más concretamente en lo que respecta a los remates y saques con salto. Así que por todo esto, creo que Kageyama se queda con el primer punto y toma la delantera. Si hay algo en lo que Hinata se destaca más que el resto es en su salto inhumano. Incluso me parece que en tema de proporciones, Hinata es el personaje de Haikyuu que cuenta con el mayor rango de salto. Aunque honestamente esto no es algo de lo que hay que sorprenderse demasiado, ya que hay que recordar que a inicios de la obra el pelirrojo solamente se destacaba por su gran capacidad de elevación en el aire, cosa que ha sabido mantener e incluso incrementar con el paso del tiempo. Es justamente por esto que Hinata se queda con el segundo punto y empata rápidamente el marcador. Esto incluso sin tomar en cuenta que como ya les había mencionado, en las gráficas dadas por Furudate Sensei, se nos muestra que Hinata cuenta con un nivel de salto ligeramente superior al de Kageyama. Aquí nos vemos envueltos en una pequeña encrucijada, ya que según los datos en las gráficas del manga, ambos cuentan con la puntuación máxima de estamina. Algo lógico si lo piensan, porque desde inicios de la serie ya podíamos ver lo incansables que eran estos dos. Sin embargo, si me lo preguntan, a mi parecer y entender Hinata debería ser quien se quede con este punto. Si bien es cierto que Kageyama al ser un colocador se ve en la obligación de participar en prácticamente todas las jugadas ya que los balones deben pasar por él para la ofensiva, el estilo de juego de Hinata no es como el de cualquier otro rematador. Ya que para los que no lo sepan, Hinata a finales del manga se convirtió en el señuelo más fuerte, lo cual significa que en orden de ser capaz de atraer la atención de los rivales hacia él, Hinata debe saltar al ataque en todas y cada una de las ocasiones ofensivas de su equipo, no importando si el balón será para él o no. Esto conlleva un desgaste físico tremendo y si no me creen, pónganse a saltar una y otra vez al mismo tiempo que se aseguran de defender los remates rivales. A mi no me queda duda de que en lo que al mundo del voleibol profesional en Haikyuu se refiere, Hinata es el jugador con más sacrificio físico en la cancha y es por esto que se lleva el tercer punto y se hace con la delantera por lo menos momentáneamente. Ahora bien, muchos podrán pensar que Kageyama se llevará este apartado sin ninguna clase de problema y déjenme decirles que en parte sí tienen razón. Sin embargo, no quiero que nadie aquí se atreva a desmeditar a Shoujo, porque contrario a lo que muchos de ustedes podrían pensar, Hinata no es un retrasado mental, sino que simplemente es injusto compararlo con literalmente un superdotado del deporte. Para nadie, es secreto que Kageyama nació literalmente para jugar al voleibol. Desde sus inicios, el tipo ya contaba con un entendimiento superior del juego, siendo justamente este el motivo principal por el cual decidió jugar en la posición de colocador, porque le gustaba el sentimiento de tener el balón más tiempo y que la victoria dependiera de él. Pero déjenme decirles una cosa, Hinata es bastante inteligente y si no me creen, tan solo hay que recordar el arco de Brasil, en donde lo podíamos ver literalmente estudiando temas como nutrición deportiva, entrenamiento funcional, entre otras muchas cosas más. Hinata sabe que él no es un genio, por lo que como cualquier estudiante común y corriente debe de estudiar el doble para lograr sobresalir. Aún con todo esto es innegable que entre estos dos, Kageyama es el más inteligente, quizá siendo el más inteligente en todo Haikyuu en términos voleibolísticos, por lo que éste logra empatar el marcador una vez más. Es aquí donde las cosas comienzan a complicarse un poco más de la cuenta, ya que estos dos son unos monstruos en lo que a técnicas se refiere. Tanto Hinata como Kageyama son jugadores de clase mundial, top de lo top. Estos dos son parte de la crema innata del voleibol, y por lo tanto no es muy común que un jugador de ese nivel cometa fallos técnicos muy evidentes. Sin embargo, aquí sí tendré que decantarme por el lado de Kageyama, esto una vez más gracias a su rol de colocador. Los que hayan jugado voleibol alguna vez en su vida me darán la razón, y es que fungir en la posición del armador es sin duda alguna una de las tareas más demandantes dentro de cualquier deporte. Y a esto hay que agregarle que Kageyama lleva las habilidades de un colocador al máximo. Literalmente, el tipo puede percibir las partículas de polvo o tierra que rodean al balón, esto sin contar su percepción espacial. Hinata tiene un muy confiable pase, eso es verdad, y no lo voy a negar, pero creo que es justamente en esto que Kageyama logra alejarse de él. Aunado a esto, muchos podrían argumentar sobre los dotes técnicos de Kageyama en cuestiones como el bloqueo y el saque con salto. Cuestiones que, a pesar de que Hinata también puede hacerlas, hay que tomar en cuenta que Kageyama ya las dominaba desde una edad bastante temprana. O sea, el tipo literalmente le estaba arrancando los brazos a los contrarios en la primaria y secundaria. Así que, como conclusión a este punto, me gustaría dejarlo en que Kageyama es naturalmente más dotado en cuanto a cuestiones técnicas se refiere. Por esto mismo, se lleva el punto y remonta al marcador. En cuanto a la velocidad, hay que tomar en cuenta que ambos jugadores son extremadamente rápidos. Inclusive, ambos cuentan con la máxima calificación en los stats de Furudate, por lo que, en este caso, para elegir al ganador tendremos que remontarnos a sus diversas hazañas mostradas durante la serie. Empecemos por Kageyama. En múltiples ocasiones lo hemos visto recuperar balones que parecían perdidos por completo, y no solo eso, sino que de la nada encontraba la manera de realizar una colocación. Kageyama siempre se desenvuelve en la cancha como pez en el agua, pero en parte siento que esto es más que por velocidad, se debe en gran medida por la percepción del espacio y de todo lo que lo rodea. Mientras que por otra parte, Hinata es bien conocido por contar con reflejos y una capacidad de reacción inhumanos. El tipo literalmente aparece y desaparece desde todas las partes de la cancha, siendo por esto mismo que en Brasil lo apodaron como el ninja shoujo. Ya tú me dirás qué tan ágil es. En general, siento que, aunque ambos sean extremadamente rápidos, Hinata siempre se ha caracterizado más por aprovechar esta habilidad al máximo y por sacarle el mayor uso posible en su estilo de juego. Es por esto que por lo menos en este punto le daré el gane a Hinata. Algo parecido a lo anterior pasa para el tema de las recepciones, y es que debido a la posición en la que Hinata se desempeña en el juego, se ve forzado a explotar esta habilidad al máximo y no me lo tomen a mal. Kageyama es un excelente defensor por tierra, más sin embargo, pienso que con las grandes proezas que le hemos visto hacer a Hinata no debería ser muy complicado darle este punto a él. O sea, literalmente, el tipo ha sido capaz de levantar los remates de todos y cada uno de los grandes jugadores contra los que se ha tenido que enfrentar. Inclusive, en el último arco del manga, durante los acontecimientos del partido entre los Shroyden Adlers y los Black Jackals, Hinata fue capaz de recibir con una técnica prácticamente perfecta y sublime el monstruoso remate de Wakatoshi. Esto significando que Hinata fue capaz de levantar el golpe del jugador con la potencia física más abrumadora que conocemos en el manga. Y ni me hagan tener que recordarle las veces en que tuvo que recibir los remates de Aran, Hoshiyumi e incluso los tremendos saques de su mayate Kageyama. Por esto, y mucho más, Hinata se lleva el punto y toma la delantera una vez más. Tal y como en el apartado de la recepción, no planeo tomarme demasiado tiempo con este punto, ya que sin dudas Kageyama es el claro favorito. Esto, simple y sencillamente, a la gran cantidad de veces que le hemos visto desenvolverse como un magnífico defensor por aire, siendo prácticamente un muro. Cosa que en lo personal siento que es el mayor punto a mejorar y o defecto del ninja shoujo. Así que con esto, Kageyama suma otro punto y logra cortar un poco más el marcador. Aquí, sinceramente, me veo obligado a llamar a un empate técnico. Esto porque desde los meros inicios de Haikyuu hemos visto como estos dos enfermos son unos competidores natos a tal punto en que su competitividad llega a rozar lo tóxico. Como aquella vez en que Kageyama, durante su primer partido contra Hinata en la secundaria, se puso a gritarle a sus compañeros porque quería tener un partido perfecto, y un pelirrojo enano principiante en el volei casi les había notado un punto. O aquella otra ocasión en que Hinata literalmente se infiltró en un campamento al cual no había sido convocado, simplemente para intentar alcanzar aunque sea un poco el nivel de Kageyama, el cual había sido invitado a la selección menor japonesa, y pues como estos ejemplos, la verdad es que hay muchísimos más. Básicamente, a lo que quiero llegar con esto, es que no hubo una razón por la cual uno tenga una mejor mentalidad que el otro. Ambos se crecen en momentos importantes, siendo literalmente pechos calientes. Ambos buscan ser mejores todos los días, llegando hasta puntos extremos para lograr sobresalir sobre los demás, y ambos odian perder más de lo que aman ganar, por lo que como les dije hace unos instantes, me veo obligado a llamar a un empate técnico. Punto para ambos. He de decir que este apartado no me parece de lo más justo para el pelirrojo, pero déjenme explicarles el por qué digo esto. Si bien es cierto que Hinata empezó a jugar el voleibol bastante más tarde de lo normal, el chico se esforzó al máximo para adquirir la mayor cantidad de experiencia en el menor tiempo posible. Y no solo eso, sino que este también se encargó de salir de su zona de confort una y otra vez con tal de ampliar su percepción y justamente ganar experiencias que pudiese trasladar al terreno de juego con tal de reducir la brecha que existía entre él y el resto de jugadores que llevan jugando este deporte desde que eran niños pequeños. Sin embargo, he de ser completamente objetivo por lo que debo darle este punto a Kageyama, ya que para empezar este loco del voleí literalmente tuvo un balón en sus manos desde el momento en que nació. Comenzó a jugar en cuanto pudo caminar, fue reclutado por una de las mejores escuelas secundarias del país gracias a su increíble potencial, y a su vez llamó la atención de los ojeadores de la selección a pesar de no pertenecer a un equipo potencia en la preparatoria, siendo así invitado a la selección menor japonesa. Terminando la preparatoria fue fichado por un equipo de la primera división de Japón y antes de cumplir los 20 años ya estaba jugando en las olimpiadas de río de janeiro. Así es, todo esto y mucho más es la experiencia de Kageyama, cuestión por la cual me veo ciertamente obligado a darle este punto y para decidir al ganador por qué no pasamos al último punto a debatir. Quisiera confesarles que esta última decisión se basa más en un criterio personal meramente subjetivo, por lo que si tú no estás de acuerdo con mi veredicto final es más que respetable y te invito a que me lo hagas saber abajo en los comentarios. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete. Tanto Hinata como Kageyama juegan en equipos top. Esto lo sabemos ya que en el último panel del manga podemos ver cómo ambos se están enfrentando en el mundial de clubes. Cuestión que nos da a entender que los dos se encuentran jugando para el mejor equipo en su respectiva confederación y oliga slash país. Siendo que Hinata juega para el Asas de Sao Paulo en la liga brasileña, la cual es sin dudas la liga de mayor nivel en el continente americano. Mientras que Kageyama juega para el Ali de Roma en la liga italiana, una de las mejores ligas en todo el mundo. Por lo que, por lo menos a mi entender, Kageyama juega en una liga con mayor nivel que Hinata. Y no solo esto, sino que juega en una posición más complicada y donde existe mayor competencia, ya que normalmente los mejores jugadores van y juegan en Europa. Además de que por lo menos actualmente en el mundo real, la liga italiana es para mí la mejor liga del mundo. Por lo que Kageyama, por lo menos en mi opinión se llevaría este juego, set y partido, alzándose como el vencedor de este encuentro. Pero como ya les había mencionado, háganme saber en los comentarios qué tan de acuerdo están con mi comparación entre estos dos estupendos jugadores de voleibol. Y también, díganme qué nuevos enfrentamientos les gustaría ver próximamente en el canal. Y recuerden, yo soy Dukster y nos vemos la próxima.